¿Te gustan los deportes extremos? Entonces quizás te interese la historia de Norm Oyestad, un niño de 11 años que sobrevivió a un accidente de avioneta en las montañas de California. Norm era un apasionado del surf y el esquí, y su padre le entrenaba para competir. En 1979, Norm, su padre y su novia viajaban en una avioneta junto con el piloto para ir a recoger un trofeo de esquí. El piloto perdió el control y el avión se estrelló contra una montaña nevada. Norm fue el único superviviente, pero estaba herido y desorientado. Siguiendo su instinto y su experiencia, Norm descendió por la montaña esquiando y caminando, sorteando los obstáculos y los peligros. Después de nueve horas, Norm llegó a una carretera donde fue rescatado por un guardabosques. Norm perdió a su padre, pero no su pasión por los deportes extremos.